Bienvenidos a una nueva edición de BBOD Talk. Hoy estoy con Pedro Gutiérrez, que es de la Fundación NEM. Pedro es miembro del Consejo. Bienvenido, Pedro. Es un placer tenerte en BBOD Talk. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un placer para mí estar acá. Bien. Bueno, Pedro, en primer lugar, ¿podrías explicarnos un poco cuál es tu rol en NEM? Ok. Mi rol actual en NEM es ser miembro del Consejo. Un miembro del Consejo es una de las personas que está encargada de, en conjunto con los otros que están en el equipo, de tomar las decisiones futuras de la Fundación NEM. La Fundación NEM es una de las dos entidades que actualmente le da soporte mercadotécnico y tecnológico a la tecnología o a la blockchain de NEM. Actualmente somos cuatro miembros del Consejo y tres miembros del Comité Ejecutivo, los cuales tenemos la responsabilidad de llevar adelante el proyecto desde el punto de vista tecnológico y mercadotécnico, en conjunto con la otra entidad que actualmente comparte con nosotros, que se llama NEM Ventures. Bien, perfecto. Bien, y para aquellos que no conocen NEM, ¿podrías comentarnos un poco de qué se trata el proyecto? Sí. NEM es un proyecto creado desde cero. Al principio iba a ser una bifurcación de NXT en el año 2014-2015, pero a la final se decidió construir completamente desde cero nuestra blockchain. Es un proyecto de una red persona a persona, en la cual, por supuesto, la tecnología es completamente descentralizada. Y una de las características más importantes que tiene la blockchain de NEM es que un desarrollador que quiera implementar o consumir de nuestra blockchain no necesita aprender un lenguaje nuevo, debido a que nuestra tecnología permite conexiones a través de APIs y cualquier desarrollador en casi cualquier sistema de desarrollo de software actualmente existente en el mundo, es posible desarrollar o consumir a través o desde la blockchain de NEM. Cualquiera, desde Java, C++, Python, etc. No hay límite en este sentido y, por supuesto, los desarrolladores del mundo que conocen nuestra solución quedan bastante agradados y, por supuesto, comienzan a hacer sus desarrollos a través de nuestra blockchain. Perfecto, sí, porque la verdad que es muy interesante la propuesta. Pedro, ¿y cuáles son los principales competidores que tienen NEM? Fíjate, en el mundo de las criptomonedas o en el mundo de las blockchain hay 1.500 proyectos cuando tú entras a CoinMarketCap, pero hay que comentar algo específico que muchas personas desconocen porque se dedican solamente desde el punto de vista de la inversión y es que solamente existen pocas blockchain y lo demás son proyectos montados sobre blockchain. NEM es una de las top blockchain que existen actualmente y, por supuesto, hay una cantidad de competidores importantes. Puedo nombrarte unos cuantos como Ethereum, Neo, Wave, Comodo, entre otros. Ok, hay muchos proyectos que actualmente están montados sobre tokens RS20, pero están en este momento migrando a sus propias blockchain para competir directamente con el mismo Ethereum o directamente con los otros que te nombré incluyéndonos. Debido a que al momento en que tú tienes tu propia blockchain, tienes el control, por supuesto, de tu tecnología. Obviamente esto es descentralizado y distribuido y no la puedes modificar. La blockchain, como quien dice, tiene una sola dirección que es hacia adelante, pero al mismo tiempo, desde mi punto de vista, los proyectos que van a sobrevivir en el futuro son aquellos que tienen blockchains por detrás. Sí, seguramente. Bien. Pedro, en relación al muy desafortunado evento de hackeo del 2018, ¿qué podés decirnos? Contanos si esto afectó, por ejemplo, la reputación de NEM, si tuvieron que reconstruirla con la comunidad, ¿qué pasó? Sí, bueno, ese evento desafortunado, como lo dices, pues se convirtió y por ahora todavía sigue ostentando el título del hackeo más grande existente en el ecosistema cripto y, por supuesto, sí nos vimos afectados desde el punto de vista del miedo que generó, pero nosotros nos encargamos a través de todos los medios de comunicación, a través de nuestros propios medios y nuestros canales, de poder informar a toda nuestra comunidad de miembros y a toda nuestra comunidad de stakeholders que la responsabilidad recae o recayó sobre el exchange coincheck porque no siguió nuestras recomendaciones de seguridad en utilizar lo que fue la multifirma para guardar la cantidad importante o gigante que tenían de SEM en ese momento. Al tener esta vulnerabilidad y no seguir las recomendaciones, pues el hacker definitivamente detecta esto y va por la cripto que en ese momento tenía mayor cantidad en millones de dólares. Entiendo que fueron algo así sobre los 500 millones de dólares específicamente en SEM y nosotros pues trabajamos posteriormente a eso. Sí nos vimos un poco afectados desde el punto de vista de precios. Entenderás que estamos en un mercado completamente especulativo y un mercado que definitivamente está muy joven y los inversionistas que están acá normalmente son inversionistas empíricos que aprenden por motus propios y obviamente el mercado conforme ha pasado el tiempo ha ido avanzando en madurez. En ese sentido nosotros comunicamos de forma oportuna a toda la comunidad de que pues nosotros habíamos hecho la recomendación y que la responsabilidad estaba del lado del exchange. Sin embargo pues costó un tiempo en que se recuperara la confianza y en este momento estamos, como quien dice, con el 100% de recuperada la confianza desde el punto de vista del hackeo en ese momento. Claro, sí, sí, es lógica también, ¿no? La pérdida de confianza. Por lo que estuvimos un poco investigando y también por lo que vos me contás, básicamente este hackeo se debió a una falta de seguridad del exchange. Entonces te pregunto, ¿qué opinas de los exchanges centralizados? Mira, así como existen los exchanges centralizados y descentralizados, yo considero pues que específicamente desde el punto de vista de los centralizados deberían tener unas medidas de seguridad adicionales importantes debido a que resguardan en sus carteras los tokens o las inversiones de esta cantidad de personas o empresas que ponen la confianza en ellos para que definitivamente en caso de que ocurriese un hackeo, que lo hay, ellos están sujetos constantemente y diariamente a ataques de hackers, a grupos importantes que están rotando a través del ecosistema en búsqueda de vulnerabilidades en exchanges centralizados. Por lo cual, mi opinión es, deberían seguir, por supuesto, pero deberían tomar medidas de seguridad adicionales, inclusive contar con especies de seguros para que sus inversores puedan tener alguna confianza en el momento en el que ponen sus tokens dentro de sus carteras. Es más o menos, es mi opinión muy personal desde lo que es un exchange centralizado hoy y hacia dónde deberían moverse. Sí, la verdad es que es un tema muy importante la seguridad, justamente como vos decís, ¿no? Garantizarle al usuario que frente a un hackeo tenga cierta seguridad en los fondos. Nosotros justamente en BBOD, en la plataforma de trading, lo que hacemos es brindarle al usuario la posibilidad de tener una billetera basada en smart contracts. Entonces, es un sistema de billetera descentralizada que frente a cualquier hackeo lo que hace es, digamos, proteger al usuario. Los fondos del usuario quedan resguardados. Ok, qué bueno. Sí. Bueno, Pedro, y en relación a, contanos en relación a cómo NEM facilita la integración de las compañías que quieren utilizar blockchain. O sea, esta forma que tiene NEM, ¿te parece que podría contribuir a la adopción masiva de blockchain? Sí, definitivamente la forma en que NEM enfoca la implementación de su tecnología es completamente gubernamental y empresarial de alto nivel. Debido a los bajos costos que tiene el token, la alta velocidad que tiene la blockchain y la gran seguridad que otorga, definitivamente permite a estos jugadores que están explorando en este momento diferentes tecnologías, poder buscar una adopción desde el punto de vista de NEM o unirla a varias de sus adopciones. En nuestras investigaciones hemos conseguido que gobiernos y grandes empresas, incluyendo bancos, no quieren trabajar con una sola blockchain, sino que quieren trabajar con una blockchain que permite interoperabilidad, entre otras, de forma de que no quede sobre una sola tecnología toda su data o todo su proceso. En este caso, al mismo tiempo de que nosotros también tenemos la flexibilidad de que las llamadas a través de los APIs definitivamente van a ser un punto importante debido a que los desarrolladores de estos organismos no tienen que aprender un software nuevo, sino que simplemente tienen que conocer cómo consumen de la blockchain, construyendo un API o un puente que puedan construir para consumir desde nuestra tecnología. Definitivamente, NEM se proyecta como uno de los jugadores más importantes en los próximos años debido al enfoque gubernamental y empresarial el que le estamos dando y que siempre hemos tenido. Por eso, obviamente, hoy no nos ves tan populares desde el punto de vista de los desarrolladores o de los usuarios, porque sobre nuestra plataforma han habido muy pocas ICOs desde el punto de vista que existieron las ICOs y todavía siguen algunos procesos, pero ya vamos a movernos, como se está moviendo el ecosistema seguramente, hacia los STOs y nuestra actualización, que es Catapult, que vamos a estar lanzando a finales de este año, muy posiblemente va a estar soportando este tipo de tokens, que son los STOs. Para concluir en esta pregunta que me haces, que cómo pudiera contribuir NEM a la adopción masiva, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también brindando opciones como pruebas de concepto, como academias para universidades y como, por supuesto, transaccionalidad muy veloz para operaciones bancarias y empresariales desde el punto de vista de la trazabilidad en el caso bancario del dinero y en el caso empresarial de cualquier cadena de producción, bien sea licor, carne, tabaco, etc. La blockchain de NEM está completamente preparada para asumir ese reto. La verdad que es muy interesante la propuesta y justamente en este punto te pregunto por qué consideras que SEM, que es el token de NEM, es más apropiado que otros tokens para entornos empresariales. Sí, aquí te hago una explicación porque normalmente esta es una pregunta que puede generar confusión a los usuarios. Cuando decimos que es más apropiado, no quiere decir que es el mejor o el más caro, al contrario. Por mantener precios bastante bajos y a la hora de esta entrevista está sobre los 0.06 centavos de dólar, la trazabilidad que existe en la blockchain se cobra en fracciones de SEM. En este caso, cada punto de trazabilidad dentro de nuestra blockchain cuesta 0.15 SEM. Es decir, multiplicaríamos 0.15 SEM por 0.06 centavos de dólar y eso te va a dar un valor. Cuando nosotros comparamos esto respecto a otras cadenas de bloques, siempre nos vamos a encontrar, o la mayoría de las veces, nos vamos a encontrar que la trazabilidad de exactamente el mismo proceso en otras blockchain resultan más caros porque sus tokens nativos, bien sea como Ethereum o NEO, son mucho más altos que SEM. Esto lo hace más atractivo para una implementación gubernamental y empresarial, donde por supuesto los costos son muy importantes porque cuando vamos a millones de transacciones por año y cualquier centavo de dólar termina siendo representativo dentro de un proceso. Eso es básicamente porque uno de los tokens más apropiados dentro de una cadena de bloques es SEM. Claro, claro. Bien, perfecto, Pedro, muy claro, la verdad. Y en relación a mecanismos de consenso, ¿no? Digamos, ¿cuál es la diferencia o las principales diferencias entre lo que sería proof of importance, que es el mecanismo que utiliza NEM, y otros mecanismos de consenso? ¿Y por qué consideras que en este caso proof of importance es mejor? Sí, el proof of importance es una creación de nuestros core depths y de nuestro departamento técnico debido a que es una unión específica entre lo que es la prueba destaca o proof of stake y la prueba de trabajo proof of work, debido a que la validación de las transacciones se da en la cantidad de tokens que tenga almacenada la persona y al mismo tiempo aumenta su validez o aumenta su puntuación en función de lo activo que sea en la red. Es decir, si yo interactúo mucho en la red con otros usuarios que también tengan alto POI, yo voy a tener mayor porcentaje y al mismo tiempo voy a tener mayor probabilidad de conseguir la recompensa de los bloques minados. Al mismo tiempo, el POI no requiere ningún tipo de fuerza computacional debido a que puede correr sobre cualquier sistema, prácticamente sobre cualquier sistema y sobre cualquier computadora que esté actualmente en el mundo. No necesitas una computadora especial, ya que es un software que simplemente delegas los tokens a un nodo e inmediatamente puedes comenzar, nosotros le llamamos a cosechar. Y en ese momento comienza a aumentar tu POI en función de lo que tú vayas o de lo que tú interactúes con otros usuarios de la red. Es decir, si tú compras, si haces apostillas, si almacenas más cantidad de tokens, todo eso aumenta poco a poco tu POI. Y, por supuesto, en todo este proceso es bastante ecológico. Cuando lo comparamos, por ejemplo, con la prueba de trabajo, que en su momento es muy buena, por supuesto, pero es altamente antiecológica. Por supuesto, por eso es que estamos viendo la gran mayoría de las blockchains minando a otros sistemas de consenso por el consumo eléctrico tan alto que tiene este proceso de consenso. Sí, bien, es una alternativa novedosa e interesante la que proponen. Bueno, Pedro, para ir finalizando, ¿cuáles son los planes a futuro de NEM? ¿Tenés alguna noticia emocionante para contarnos que pueda influir en el precio del token, por ejemplo? Sí, bueno, una de las cosas que nosotros siempre nos cuidamos mucho es en dar noticias que generen algún tipo de nerviosismo tanto a la alta o a la alza como a la baja. Pero pues te puedo comentar que el viernes pasado, en los últimos días de marzo, el 29 de marzo, liberamos nuestro roadmap por primera vez. La fundación, en conjunto con el core team, trabajando de la mano, pudimos liberar el roadmap de Catapult poniéndole fechas estimadas con milestones programados de forma de que se van a ir o ya la comunidad en este momento por primera vez en la historia de NEM. Tienen unos hitos con fechas que nosotros, por supuesto, trabajaremos muy fuerte desde el punto de vista tecnológico de la fundación de la mano con el core team para poder llegar definitivo y lograr estos milestones y poner a Catapult al aire. Catapult es nuestra actualización. Es una blockchain que tiene cuatro capas en la cual, por supuesto, por cada una de las capas, por darte un ejemplo, por una de las capas va el consumo de lo que son los proyectos que van conectados a través de APIs. Por otra de las capas posiblemente entonces pueda ir lo que es la transaccionalidad específica de nuestro token, el SEM. Por otra de las capas puede ir lo que son las bases de datos Mongo, etc. Catapult hace algunas variaciones tecnológicas que en este momento ninguna de las otras blockchain existentes en el mercado lo pueden hacer y te lo voy a decir muy rápido. Catapult tiene tres características importantísimas que tienen aplicaciones empresariales y gubernamentales. Te voy a nombrar la primera, transacciones agregadas y swap descentralizados. Eso es un contrato o un smart contract desechable. Es decir, con un solo hash puedas hacer tres transacciones. Es decir, tú mandas la transacción al proveedor y al mismo tiempo le mandas la comisión al intermediario. Ahí hay una sola vía, es decir, o se ejecuta y se hace la triple transacción o simplemente se desecha. Eso se llama un smart contract desechable y nosotros lo llamamos como transacciones agregadas y swap descentralizados. La otra de las características importantísimas que tiene Catapult es las firmas multinivel y multicascada que son transacciones multifirma con una lógica agregada, sí y no. Que quiere decir que en cada etapa se puede permitir o cancelar la transacción. Esto quiere decir que si uno está en un proceso de trazabilidad, por ejemplo, de un alimento y nosotros tenemos puntos de control, podemos tener inclusive puntos de control con inteligencia artificial y tenemos puntos de control también con personas humanas. Esto va a ser entonces que cuando se van confirmando las transacciones con los organismos IoT o los organismos de inteligencia artificial y al mismo tiempo se confirman también las transacciones con las personas o en este caso los supervisores que van dando el visto bueno, el proceso va avanzando a feliz término hasta el final y esto puede medir tiempos, puede medir temperaturas para alimentos, puede medir distancia, etc. Y por último, el sistema de cuentas configurables, que definitivamente el usuario pueda configurar su cuenta de tal manera de que si olvida la clave tú puedas recuperar tu cuenta. En este caso, por ejemplo, vamos a poner un caso contigo que tú tengas una cuenta con Catapult en el futuro, a finales de este año y tú le dices, bueno, a tu esposo, a tu novio, etc. Mira, guárdame esta, tienes este acceso y le dices a un amigo que no conoce a esta persona que es tu pareja y al final le dices a tu mamá, guárdame esto, que los tres no se conozcan. En caso tal de que a ti se te pierda la clave, tú no vas a perder los tokens como sucede en este momento con cualquier otra blockchain, cuando tú almacenas los tokens, no hay forma de que los recuperes si tú pierdes tu llave pública y llave privada. En esta función, tú le puedes pedir a dos de ellos tres que firmen la transacción y tú recuperar inmediatamente tu cuenta, por lo cual va a agregar algo bastante innovador a lo que es el ecosistema. Estas tres características específicas, cuando tú las atas a procesos gubernamentales, empresariales y bancarios, vas a comenzar o uno va a comenzar a entender hacia dónde se puede mover y justamente por eso nosotros repetimos constantemente que Catapult va a ser una de las blockchain más adoptadas y va a colaborar muchísimo con lo que es la adopción masiva de la tecnología blockchain. Sí, la verdad es que suena muy prometedor, Pedro, porque la posibilidad de recuperar tus tokens a que hayas perdido la clave es algo que creo que va a funcionar muy bien y que va a ser muy aceptado por la comunidad. Sí. Realmente. Bien, y siguiendo un poco, digamos, con este anuncio del roadmap de Catapult, uno de los usuarios de la comunidad NEM nos preguntó cómo sería la integración de Catapult con NIS 1, si van a ser nodos distintos. Sí, en teoría y en principio el planteamiento es que van a ser nodos distintos, pero vamos a tener una función de intercambios atómicos para que los proyectos que estén en NIS 1 y tengan la necesidad de utilizar algunas características en su lógica de negocio en NIS 2 o, en este caso, en el nombre Catapult, porque NIS 2 es el nombre técnico y Catapult es el nombre mercado técnico, por supuesto va a existir la función en intercambios atómicos para que puedan pasar sus tokens a la nueva cadena de bloques sin costo de implementación y sin costo o sin ningún problema para estos emprendedores. Obviamente hay lógicas de negocio que no van a necesitar migrar, por lo cual muy posiblemente las dos cadenas de bloques queden andando al tiempo. Es lo que muy posiblemente va a suceder, sin embargo, eso todavía está en una especie de discusión, pero en caso tal de que quedaran las dos cadenas de bloques con toda seguridad va a permitir intercambios atómicos porque esa es una de las características que tiene Catapult. Inclusive, Catapult va a permitir intercambios atómicos no solamente entre NIS 1 y NIS 2, sino también va a permitir intercambios atómicos entre Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, SEM, Bitcoin, Catapult, Ethereum, Concomodo, etc. Esa es una de las grandes características que vienen también con Catapult y es una de las soluciones que le vamos a dar a los requerimientos gubernamentales de que existe interoperabilidad entre las bloques. Es decir, con una solución sobre Catapult, usuarios de la blockchain o procesos montados sobre la blockchain de Ethereum pueden hacer intercambios atómicos, por ejemplo, sobre la blockchain de NEO. Te estoy hablando. Y en este caso, como articulador, sería Catapult. Entonces, como para concluir la pregunta, básicamente, sí va a haber la integración a través de intercambios atómicos sin ningún problema, por lo cual, en ese sentido, solamente toca esperar que los core reps y el core team terminen de decidir a la final qué se va a hacer, pero en caso tal de que queden las dos, por supuesto, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, le damos tranquilidad a los usuarios, entonces. Bien. Bueno, Pedro, esto ha sido todo por hoy. No te hago más preguntas. Muchas gracias por participar de esta edición de Vivi Auditalk. Fue un placer tenerte con nosotros. Y muchas gracias a todos, a quienes han participado de esta charla. Les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Vivi Auditalk. Y también, si les gustó este video, pueden darle me gusta al botón que está más abajo. Asimismo, los invitamos a todas nuestras redes sociales, que también van a aparecer abajo. Pueden unirse y enterarse más cosas sobre nuestra plataforma de trading y ver el contenido que subimos sobre criptomonedas y blockchain. Gracias a todos. Gracias, Pedro, nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Y hasta otra edición. Gracias a ti. Hasta otra edición de Vivi Auditalk. Vale, muchísimas gracias. Buen día.